Juan Pablo Catimiegas, que es periodista, que realmente es un modelo de joven, porque ha ido a interiorizarse, en buscar, tiene su audición de radio, es realmente una persona que tiene ese interés en buscar todos esos datos de aquellos que conocieron al general Perón y en este trabajo que ha realizado tan interesante, da la posibilidad de conocer esos testimonios, es decir, de aquellos hombres que ya llevan sus años también, pero que tuvieron ese gran privilegio de conocer al general Perón. Y yo le he pedido a otro gran argentino, que es Julián Nicandro, que nos abre, que nos dé algunas palabras, algunas experiencias. Él, que ha sido un destacado militar, un brillante diplomático, un gran militante de las causas nacionales, un escritor prolífico, un hombre que en todo momento se ha ocupado de todos estos temas que nos interesan a los argentinos. De modo que ese es otro motivo de orgullo para hoy, porque además nos va a permitir conocer aspectos que los mayores los conocemos, los jóvenes no, pero que todos realmente tenemos gran interés en profundizarlos. Muchas gracias. Para mí es un honor extraordinario estar en la casa de Juan Manuel Alonso y que mi amigo, querido Kelly, esté presentando este testimonio a la continuidad de Juan Manuel Alonso de las Rosas en el tiempo, que es la figura histórica de Perón. La gente sola le dijo San Martín, Rosas, Perón. Y no porque habría leído a Irasusta, a Gálvez, a Marse, a Esposa, a Jauretche, a Escarabrini. No, no, por el arquetipo de los tres, por ser lo que Hegel llamaba el gran conductor nacional, el alma del pueblo. Pero Hegel dice, como no es bien, después de la batalla de Hegel a Napoleón, hace un reconocimiento a cada uno, dice, hoy he visto al alma del mundo a la ropa. Este día de que el alma de la Argentina fue San Martín en un momento, fue Rosas en otro momento, y fue Perón en esa tercera etapa, es algo que la gente consagró antes y después de que los grandes pensadores del religiosismo ganaron a la batalla intelectual de colocar a Rosas en su verdadero lugar. Porque aquí se han ido aceptando casi todos los otros poderios federales, pero lo más difícil de tragar para el liberalismo, para el mitrismo, para los del patrio, fue la figura completa, integral de Juan Manuel de Rosas, que también tiene, por supuesto, su claro oscuro. Lo que yo quiero contar, porque la voy a explicar, a quienes saben qué me dijo Perón de San Martín y de Rosas, porque yo tuve el privilegio que nosotros fueron visitando, también pudiera, de que él hablara de San Martín y de Rosas en términos revisionistas. Porque el Perón oficial, el Perón hasta que era el coronel, no es revisionista. Era un oficial que hacía una carrera importante en el ejército del justo, no de llegar a coronel y no hubiera sido de algún modo justista. Bueno, cuando él nacionaliza la ferrocarría, él es, que le llaman mitre, justicia, gracias a que está a San Martín y de Rosas, que sólo es del 2016, no es del 2016. El verdadero bicentenario nuestro, confesan, que es de la independencia. No es de Buenos Aires, que no le importaba cuál metrópolo mandara, sino que le interesaba someter al interior del país, y le dar a ese proyecto de sometimiento, mandar unas presiones punitivas al Paraguay, al Antropelú, ¿no? Mientras negociaban con los embajadores y ministros penipotenciales de Brasil, de Inglaterra, etc. Bueno, Perón se hace revisionista en el país, producto de sus lecturas, y producto de su compenetración cuando escucha el grito de San Martín de Rosas Perón. Así como él había dicho que su movimiento en el 45 tenía banderas que habían pertenecido a él, y lo que ustedes pueden ver en los documentales del momento, banderas que dicen a él y de Goyal Perón y es conocido por todos en los encuentros con Sabatini por el cual él quiso de que otros partidos con tradiciones populares y nacionales también liderales se sumaran no como oposición sino como parte de los demás. Lo hizo finalmente cuando su puesto con Berlín y el encargo de la Isabel de Perón y a todos nosotros de que no perdiéramos el contacto con el radicalismo de Berlín de Silvia Mejor pero él habla entonces de Rosas habla de San Martín y habla de sí mismo por esa cosa muy importante que también Hegel llamaba que el espíritu madura cuando es autoconsciente todo lo que es consciente es espiritual y todo lo que es espiritual no muere nunca porque yo he hablado con lingüistas que dicen que el pretérito perfecto ácido es para los grandes conductores pero no fue pero ácido y todo lo que ha sido dice Hegel es y todo lo que es será es decir que hay una genética que está escrita como la semilla de un árbol y que luego se va a desplegar donde ese árbol es ultimado entonces Perón dice San Martín no pudo volver y en la mesa que yo estaba compartiendo con un privilegio inesperado señaló así el borde de la mesa que ya ¿no? ¿saben que Perón tenía brazos cortos como Puente Huelche y él le dice que San Martín no pudo volver sigue hablando pero le dio el sable a Rosa como un testimonio indeleble porque cuando un general le dio el sable en su campaña por más que los historiadores quieran mentir la verdad ya tiene una factura extraordinaria en ese gesto y luego Rosa que tampoco pudo volver vino y que ustedes saben esto nos cuenta muy bien Argentina un artículo en realidad está José María Rosa y varios autores de que viendo la resistencia que el marincal de Solano López hacía en Paraguay por la misma causa fuera que él quiso mandar el sable de San Martín entonces Marulita con criterio le dice tanto es necesario usted lo tiene temporariamente porque fatalmente en su herencia va a regresar al pueblo argentino entonces usted no puede mandar el sable entonces él eligió una espada que luce rosa cuando es pintado al olio después de su brillante victoria política y diplomática accesoriamente militar la resistencia que es un bloqueo francés e inglés por el cual San Martín lo destaca como el eje de la soberanía jundica y creo que eso lo va a ayudar a Piron después a devolver las obras de la fatídica de la tierra que le hace en la que no tenemos nada que alegrarnos que cuando en ese último viaje en el patrullero llegan las armas mi suelo que era cubría las noticias y la no sé qué relato de su directo y la señora de gobernador de Corrientes Emma Tazna estaba bien ese patrullero pero quería que ella fuera la gobernadora de Corrientes y no lo han ido y ahí percibian Perón que era generado que el ejército por lo mejor se moja como ustedes saben y de ahí viene la famosa pulmonía neumonía el corazón y no lo han ido pero muere de cumplir con el perdón no sé la mano de Perón que catica de la presidencial y Rosal me estuvo ya señalando a sí mismo a los conocimientos que el espíritu no es la idea que vive siempre la idea apunta del espíritu y dice pero yo voy a volver a nombre de él y no volvió con un fin mezquino de venganza sino que volvió haciéndose un chiste a sí mismo y con eso le dio un error una contradicción un general consistista y gracias a eso sin hacer campaña sin salir de la distinta o de la casa de Grafán ganó por el 62% de los votos y tuvo la expectativa no solo de determinismo sino también de al fin y al fin o por lo menos de no de determinismo un grupo de extremas izquierdas y derechas no lo entendieron y nosotros todos esto también quedó entre dos fuegos de izquierdas y de derechas cuando miro a carrera me dijo ¿por qué están de Rolfo? se muere quiero que esté en la articulación que se queda y yo le dije yo vine con el general Perón y me voy con el general Perón años 70 los montoneros que no es comercial no es publicitario decirlo y yo vengo empedaladamente escribiendo sobre 70 no montoneros no desde anti montoneros porque reconozco a una gavilla que sabía lo que hacía un montón de muchachos que fueron despartados y que murieron por una causa sin gloria y si me acuerdo porque creo y lo diría al final que el imperio está preparando los golpes de Estado de nueva generación Honduras que parecía lejano no le dimos mucho gorillo Ecuador que está más cercano ya es mucha más de la situación muy importante se dijo que en una fecha de la media policía mentira en un golpe de Estado un batallón de la fuerza de ella y yo que ya estoy cancillo necesito sintonizar CNN mientras todos ustedes habrán sintonizado otros canales que decían la versión que a uno le gusta escuchar yo no tuve que aguantar la antipática porque yo sé por haber estado dos años en Washington que la voz enfrentaron para cuestiones de seguridad esta CNN y la CNN lo tenía en pantalla al intendente alcalde de Guayaquil opuesto al presidente Correa diciendo que la culpa de esta zonada la tenía Correa y el doctor que decía a la gente en su ingenuidad pero si Obama está en contra es que el golpe fue contra Obama no pero si Hillary Clinton está en contra pero es que el golpe fue contra Hillary Clinton esto es fue en contra de la posibilidad de que al sur del río Bravo haya política exterior al sur del río Bravo la política de seguridad del penságono y no envía a nadie ninguna consulta ningún consenso y digo esto porque es importante porque yo escuché a los almirantes que está en mi libro no denunciado está recogido en lo que los almirantes dicen que la armada norteamericana está preparada para navegar las aguas azules y las aguas y yo he visto capitanes de navío que venían de visitar los buques boxa preparados para encallar directamente en las costas ahora ya no hay ese tiempo álgido que hay en los marinos que es el desembarco en las barcas de desembarco ahora han visto las películas donde el tipo va regresando inerte indefenso inerme hasta que llega a la costa y ahí pelea y llega y luego corre el barco directamente en carga entonces le he preguntado a este capitán de navío toda técnica el buque sinquilla tiene una táctica ¿cuál es?